vale le hemos dado esquinazo a los barretes pero ahora hay un escuadrón aquí de la muerte voy a ver si me puedo esconder por aquí porque a esta distancia no me aprecian se nos han dado cuenta escarabajo pelotero por ahí necrolimbo oeste no es wow a ver un momento es que me han atacado ok me han atacado por eso se me había cerrado solo el mapa vale ahora sí sí ya se nos ha revelado el sitio por donde estábamos antes salía todo esto como en marrón verdad sí efectivamente aquí está una cueva de las minas no recuerdo si por aquí pude meterme en el net worth 3 creo que no creo que no pues estamos prácticamente ya en el castillo tormentoso ah shit corres sin que te maten ven aquí muchachos no puedo creer que sea una puñetera trampa tío ceniza de guerra frenesí vale he muerto a la vez que he aprendido una ceniza de guerra nueva supongo que estos escarabajos peloteros te pueden soltar diferentes cosas quizá podemos aparecer ahora en la efigie de marica que hemos visto vale recoger nuestras runas estaría bien pero está delante del enemigo prácticamente vaya mi amistad uff vale me ha visto la artillería vale tenemos las runas vamos a huir vale sí me acuerdo de esto vas a tener que refinar un poco la puntería muchachos no sé si la podría usar yo la balista vale la hoguera está aquí sí igual que en el net worth planta el culo please no parece que se vayan a acercar pero bueno por si acaso tengo yo más bueno tengo una que no sé yo si va a ser en off sí para subir al menos un nivel sí vamos a subir destreza me sigue subiendo no para el arma de tres no me está contando el el arco bueno vale muchachos aquí es donde yo vamos a hacer un primer intento solos pero voy a morir lo digo ya lo digo ya hechicero roger no este parece un npcs no es un jugador online pues lo voy a invocar eh lo voy a invocar para esto y ya si si es que no no me veo yo que sé no tengo ningún afán de intentarlo sí o sí a solas que dicen por aquí visiones de rayo bueno aquí debería haber ahora una cinemática sí efectivamente esta es una de mis frases favoritas de tu frase de tu frase de tu frase de quien de tu frase de tu frase de tu frase Vamos a necesitar el poder de Keito Antes de tiempo Le quitamos muy poquito Este hombre si le está atinando Pero La posture, la posture Yo, yo Vale, vamos a necesitar el poder de Keito Ya, vale Aguanta un momento Roger Ah, no Ah, sí Ah, tío, pero si acertamos mejor, eh Me cago en la leche Ah, shit Me la como Vale Voy a necesitar el escudo Se me gasta súper rápido el poder de Keito Como yo lo llamo Este hombre está ya recto Vale Vamos a ver ahora qué hacemos Pero no tengo fe Este combate Madre mía Se ha sacado un martillo de Kirka Lo Bloodborne Parece un tramposo Mal que no se pueda caer abajo, eh No sé cómo esquiva eso, por cierto Nos hemos quedado casi a la mitad Al martillo ese de Kirka No lo he visto en el Noteworthest Y me tocó enfrentarme unas cuantas veces Parece que al igual que con el perrete este de las catacumbas Va a tener nuevos ataques que no se habían visto antes Vamos a utilizar uno de estos Y así vamos viendo cómo funciona el sistema Miran, ha aparecido aquí House Vale, este sí es un jugador online Tiene un casco de diablillo de Las dungeons estas al oblivio No se puede invocar, vaya hombre Este de aquí Badest Parece un bandido, ¿no? Me pregunto cuál será el límite Supongo que Tres, quizá, ¿no? Vale Este sí que le he podido Invocar Hello Yo te saludo Let's fucking go Marjit Yo seré el siguiente señor del círculo Les juro que lo de tirarme cuchillas doradas No sé cómo las he podido Esquivar Ojalá poder probar aquí Lo de las invocaciones estas Cuidado, dedo doblado Ah, mierda Pensaba que podía hasta agrearlo Voy a morir Uff Me ha faltado El pelo de un calvo, ¿eh? Voy a curarme de nuevo Porque Pastior, pastior Eso hay que aprovecharlo, ¿eh? Eso hay que aprovecharlo Ah, he querido darme a mí con el ataque Vale Vamos a llegar prácticamente al segundo nivel ¿No? Entiendo del combate Vamos a probar de nuevo Poder de Kaito Ha muerto la invocación Van a morir los dos, tío Yo me pensaba que iba a ser más asequible el tema Uff Uff Ay, le he dado la voltereta, pero Me he vuelto a quedar más o menos a la mitad ¿Qué pasa aquí? Que necesito flechas de nuevo Puedo volver a crear uno de estos ¿Cuánto puedo...? ¿20? ¿What? 11, 11, no, 23 Eran 11 Vale A ver esas invocaciones Estoy Estoy buscando a los que la tienen más larga Johnny Bones Vale, vamos a ver Johnny Bones Los pobres bandidos que se ven por ahí con una daga Los estoy marginando un poco yo aquí Ah, fuck A ver, ¿este de aquí? Ah Ah Ah, este parece un mago Parece un... Ah, fuck Este de aquí Ah, mira, este es un guerrero Como el que tuve yo en el network Espera, espera Deja que baraje mis opciones Y algunos que por algún motivo no se pueden invocar Dale a este Why not Este sí me va a dejar Vale, quién sé que hay aquí Dale Son ambos de dos doblados Supongo que son parte de un clan Toma muchacho Ah, MC No se puede morir, ¿eh? Tan pronto Venga, yo me pongo delante Voy a hacer un poco yo de... ¿Cómo decirlo? De... De cebo Bueno, le hemos hecho el stagger aún Espérame a mí, a mí Tengo que darle tiempo a que se recuperen mis compas Por si no Hostia, ha muerto uno Ha muerto MC Sinceramente Creo que esto es bastante más viable De lo que... Yo estoy dando a entender Vale, ahora ha muerto el otro Sin embargo, la estamos... Estamos ahí como que no sabemos Me pregunto si podría hacerle un... Eh... Parry Que si, ¡oh! Oh... Madre mía Pues sé que sueltan cosa Nice Lore, Lore Enseñame el lore Casco que llevan los soldados Leales a Godric, el injertado Está hecho de hierro resistente Y su interior está forrado con una Cofía de cota de maya La cota de maya ya Lo teníamos nosotros Sí muchachos, he salido a A ver He salido a farmear Porque quiero flechas Dar un poco la talla en combate Aunque sea a distancia Creo que es asequible Pero tienes como que aguardar Un poco el momento de darle un golpe Luego retroceder, le das otro golpe Cuando puedas, y así no Ahora me vais a soltar 40.000 cascos La madre que los trajo No me sueltan nada Hasta el punto de creerme Que es que los enemigos No sueltan Piezas de armadura Ni armas ni nada Y ahora me lo van a soltar Repetido y seguido Seguido y repetido A ver el parry Ah no, que tienes una maza Me matan eh Ah mierda Uy Pensaba que me daba Yo ya estaba en plan Se acabó Pues si me podríais soltar Esa masa tan chula Que tenéis Si no fuera molestia Muchachos Algo me han soltado Ah mierda Me han soltado tu compa O sea Te has desjuramentado Vale Y tu nada Porque igual es peste Ok Ven aquí Creo que podría romperle la Bueno Ha muerto Digo con el poder De coito activo No debería poder Eh Romperle la postura Oh Su escudo Guay 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 Pues oye Me apetece farmearlos O sea Esto que es He puesto un mensaje Justo encima Cuidado con mi metis Vale Uno por ahí Casi Vale Guau Al final me saco su set Eh Nice Pues oye Si es mejor que la cota de maya Si lo es Aunque pesa un poco más Aunque Pero sigue diciéndome Carga media Así que la podemos Usar No está mal No luce mal La armadura Vamos a por los Que iban patrullando Por aquí Solo hay dos Que parecen así Más como estos Los otros dos de atrás Parecen más Pencosillos Tira un cosa de estas Va Eso no lo ha dañado A uno Tío ¿Por qué? ¿Soltarán estos Su set? Oh Una daga Guay 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 Pues oye Si sé que estos Van a estar Soltando cosillas Yo sé que el principio De la partida Debería haberme acercado Hasta ellos ¿No? Ah, sí ¿Barry? No, mira Hay uno con una ballesta Están disparando Así que vamos A darnos prisa Este no ha saltado Nada Si me suelta otra daga Podemos ir a duales No Mal Creo que me Al acabar con el grupo Este último efecto Que ha ocurrido Es el de Rellenarte un vial ¿Sí? Mira, tengo cuatro Sí, sí, sí Guay Esta chica Dice algo nuevo Por haberme enfrentado A Marjit No Sí Pobrecilla Ha cambiado el mensaje Pero nada Relevante Oh Y ¿Yo también iré? Me van a llevar a una mesa redonda. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! Mi primer logro en el de Mesa Redonda. La Mesa Redonda es el lugar donde los sin luz se reúnen guiados por la gracia. Gracias a un pacto de no agresión, los combates están prohibidos en sus terrenos. Esta regla estará activa mientras se muestre el icono de la Mesa Redonda. ¿Vale? ¿Es esto por fin al hub del Den Ring? ¡Oh! ¡Hello! Aquí un hombre. Un poco creepy. Me he pensado por un momento que era una estatua, por cierto. ¡Wow! Vaya pedazo de chimenea. Aquí no pasáis frío, ¿eh? Vale, hay otro NPC por aquí. Tiene una armadura muy majestuosa. ¡Uuuh! Más NPCs por allí. ¡Wow, tío! Sinceramente ya había descartado esto en mi subcon... Subconciencia yo ya no pensaba en un hub. Eh... Pensaba, digo, bueno, voy de hoguera en hoguera. Pero si es verdad... Eh... Que en algún tweet... From Software lo mencionaba. A Mesa Redonda y tal. Tenemos un profeta aquí. ¡Oh! Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corinne. I'm a man of the cloth. I teach incantations. The strength granted us by the two fingers. And explore the secrets of the Golden Order. So that one day... If a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord. I might counsel them. Ensuring order against its proper form. Writing rule over men. By the way... ¿You still see it? The guidance of Grace. La veo. ¿Puedo elegir? No la veo, curiosamente. ¡Albricias! ¿Qué es esa palabra? Pues no me parece mal. Tengo 11 de stats en todo. Oración por uno. ¿Me han dado? ¿Me han dado una pose? ¿Pose de oración? Curar veneno. ¡Oh! ¡Oh! Esto me hace falta para la dungeon del principio del juego. ¿Podré usarla? F10. ¿Podré usarla? Pues la voy a usar. Pero ya me he quedado sin runas. Ya me he quedado sin runas. Parece que los encantamientos incluyen piromancias. Magias de Olacil. Milagros. Voy a hablar con cada uno de los NPCs. Ah, hola. Tienes que ser nuevo aquí. Yo soy... Bueno, me llamo Diallos. La honor de una casa mantiene poco importe en estos pueblos. Por ejemplo, ¿Has conocido a una joven chica llamada Lania en tus viajes? Ella es mi serventa. Pero fecola es el viento. Tienes los ojos a ella por un momento y ella es buena como se ha ido. Si la encuentras... Por favor, asegúrate de decirme. Hemos visto a una muchacha pero no nos dijo el nombre, ¿no? ¿Me parece? La que nos dio la invocación esta de las medusas. Lania. Por aquí parece que se puede salir. Espera, espera, espera. Déjame mirar todo esto antes de abrir. Que por cierto, esto parece bastante grande. Esto parece bastante grande. ¿Había alguien más aquí? Sí, ¿no? ¿Había alguien con un bastón? Sí, está allí. Está aquí. A ver, ¿qué me dice este hombre? Oh, esto es una ocasión rara. No me acuerdo la última vez que los autos dejaron su camino a la mesa. Muy bien. Como tu senador te pido bienvenida. Es seguro aquí. Puedes dejar tu guardia. Permítame una palabra de consejo. Como tu senador tú eres un solo visitor a la mesa. Nada más. No sé si hablar con él de nuevo. Vale. Ok. No hay nada más que decir. Salgamos de aquí. A ver lo que hay. Observados... Oh, un herrero. Tiene una apariencia un poco creepy. Parece sacado del DLC de Bloodborne. Reforzar armas, cenizas de guerra. Duplicación de las cenizas de guerra. Duplicación. Acerca de las cadenas en sus piernas. A ver si has notado las cadenas. Nada especial. Soy un prisionero y estas son mis cadenas. Estoy trabado por el círculo. Estoy moriendo y smithing para ustedes, fútulos. Y eso es todo lo que hay a decir. Es un híbrido de... Parece que esta vez se ha medido transformarse en dragón. O lo va a ser. ¿Eres un prisionero? No. No me estoy demasiado en lo que me gustó. No, no me gustó contra usted. Mi ser un prisionero no es una maldita de tuyo. Además, no me preocupo, Smithy. A pesar de mis diferencias, las armas se vuelven más fuerte todas las mismas. Incluso el tiempo. La técnica no se falle. Además, me ayuda a olvidar. La terapia de ella. Mmm. En el menú cenizas de guerra podrás usar cenizas de guerra para conferir habilidades y afinidades a tus armas en los lugares de gracia. Un arma solo puede tener una habilidad. Se perderán todas las habilidades. Sí, esto creo que es donde puedo aplicar. Ya conseguimos algo para nuestras armas, pero no lo podíamos aplicar por nosotros mismos. Creo que ahora es el momento. Creo que las cenizas de guerra sustituirían mi ataque de poder de Kaito, como yo lo llamo. Vale, ya estáis viendo dónde sale su poder. Rugido, bárbaro, efectivamente. Pisotón y tajo vertical. Quiebro. Cadena giratoria. Aluvión. Hostia, es verdad que esto ha tenido un poder y no lo hemos usado. Aluvión se llamaba. Ataque con antorcha. Cuando consiga de nuevo... Oh, tengo yo... Tengo runas... Ah, pero tengo muy pocas. Esta es runa dorada de un... De nivel 1. No sé si con eso me dará para mejorar un poco. La antorcha me deja. Ah, mira, me deja también la daga, ¿no? Vale, no voy a gastar las piedras de forja en esto. Ya cuando pueda aumentar el garrotazo, guay. Puerta. Vale, no quiero abrir puertas aún. No quiero abrir puertas aún. Quiero seguir viendo. Pero aquí parece que se puede bajar. Vamos a ver si hay más NPCs, ¿no? Antes de abrir puertas. Este sitio parece bastante amplio. Oh, esa es mi cama, señorita. Saludos, gran campeón llamada por la gracia. Soy Fía. Fía. Las circunstancias han compilado mi habitación en la tienda de la tienda. Gran campeón, ¿podrías que me permitas guardarte? Pero, brevemente, tal vez podrías compartir conmigo algunas de tus vizos y tu hermosas. ¿Va a dar un abrazo de verdad? O sea, esto es muy raro. Cosa más rara. Percibo tu calidez. Bendición del baldaquino. Oh. Ok. A mí no me importaría que Miyazaki Metiese sexo en sus títulos Es algo que ya hemos visto en Dragon Age Mass Effect Fallout te desvanece la imagen Y tienes que creerte que has tenido sexo Has hecho el amor con tu companion Tenemos aquí una pintura de Marika La Eterna Que no me sale ningún prompt A ver que dicen los... Seguro que algún gracioso va a decir lo de intenta ¿Verdad? Ahora... Ahí está Usar el tocador Cambiar aspecto Oh Oh, que guay Bueno, no he pasado tanto tiempo como para decir Voy a cambiarme el peinado Va, de momento estoy bien Creo que esto del tocador ya lo iban a meter en algún otro título Creo que es Bloodborne Apareció por ahí como contenido eliminado puede ser La Talfia esa no es la que había en la intro del juego Que salía abrazada a un esqueleto Que a mí no me importa que tenga kings raros No, o sea, no me voy a poner aquí Estamos en el apocalipsis este medieval No me voy a poner yo aquí fino No, tampoco Para que me suelten una chuchón de vez en cuando Porque hay una niebla aquí Prueba con hacer gestos No me he fijado que estaba la estatua ahí Sí, tenemos una llave Así que, ¿por qué no? Úsala Estoy viendo un cofre Con suelo Oh, que guay, ¿no? Como brilla Invita El brillo este que emite Ballesta negra de Crepus Bastante larga Mola, mola No sé por qué me ha llamado mucho la atención la imagen Ahí me pensaba algo Me pensaba que iba a ser algo más épico Pero luego cuando me la he equipado he visto que tampoco es tanto A ver qué nos dice su lore Una ballesta negra con una cureña larga La utilizan los francotiradores por su largo alcance Arma de Crepus Que sirvió a los dos dedos Desde las sombras de la mesa redonda Como maestro de los confesores Habilidad Patada Oh Levanta bien la pierna para darle una patada a tu enemigo Resulta eficaz contra enemigos en guardia Que puede romper su posición A veces lo más eficaz es lo más simple Yo juraría que podías dar patadas Sin que tuviese que ser una habilidad de un arma Sin embargo Qué sé yo, ¿no? Mira esto ya La ballesta hace que me pese el culo Lo de carga habrá cambiado Un equipamiento Carga pesadas Pesa bastante Parece la La cosa esta Por cierto El escudo tampoco lo puedo usar El que me han dejado caer antes Y por aquí Sí, ¿no? Se veía por aquí que podía Sí Bueno, a lo mejor esto da a la puerta Que no, no da Cuidado con enemigo fuerte Misiones de muerte ¿What? Es verdad que se ha matado gente aquí Y es verdad que eso parece una arena de combate Este tío no salía en la edición coleccionista del juego o algo así En alguna ilustración Tiene pinta de que será un boss también A ver este hombre de aquí Uy, tú tienes una pinta del outtrack de turno que te cagas ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Está prendido He doesn't even talk Qué bonito Dicen por aquí En Bloodborne había un libro De entre todas las pilas que había en el sueño del cazador Oh Joder, qué creepy Y uno de estos libros ponía algo así como Como cortejar a una dama o así se llamaba No me acuerdo ¿Estáis vivos? Si estáis vivos Parecen petrificados Momificados más bien Doncellas gemelas quiescentes Ofrecer una esfera compra Oh ¿Qué son las ranuras mnemotécnicas? Oh, tiene llave espadas a estas Ah, mira, hay un set aquí de caballero, ¿no? ¿Qué es esto? Espejo trucado del dedo doblado Toma la apariencia de un poseedor de dedo Ah, para engañar a otros jugadores Toma la apariencia de un cooperador Uf Tengo que tener yo cuidado Vale, pues aquí tenemos un buen arsenal Tenemos una masa por ahí Una lanza corta Tenemos algún arco Sello de dedos Creo que es un talismán ¿Puedo ofrecer esferas? No, no tengo esferas que ofrecer Están momificadas ahí Puerta Vale, vamos a seguir mirando Y luego vamos a empezar a abrir puertas Vamos a ver si hay algún pasillo más por aquí ¿Esto qué es? Esta es mentira Bueno, no puedo atacar No puedo atacar Salvo que se quitase con una voltereta Como en Dark Souls 3 Vale, pues vamos a empezar por esta puerta No tienes derecho Oh, no tienes derecho Por lo tanto, no tienes derecho No, no tienes derecho Supongo que no tengo derecho ¿Qué personajes más creepys hay en este sitio? He dicho ya que me encanta el misticismo de Miyazaki Vale, puerta Pero no, no parece que me den la opción de abrirla Mentiroso más adelante Vale, si había puertas aquí abajo Es hora de ir abriendo Vamos a probar con esta No puedo Prueba con círculo del EDEN A lo mejor esto es algo rollo endgame O parte final del juego Vale Y por allí no había puertas, así que ¿Has dicho algo, viejo? Es prisionero Hay que tener cuidado A ver si no se va A revelar en algún momento Dame un abrazo, guapa Que me voy Hablar en secreto ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? ¿Qué? la gracia de la mesa redonda vamos a ver que tan diferente es había una silla en la que te podías sentar y esa silla es ninguna no, tienes que mirar simple y llenamente hacia la gracia hacer que pase el tiempo aquí hasta el anochecer a ver si cambia algo, no sé en que momento del día estábamos ahí a ver si de noche cambia algo de los NPCs un puntazo a lo mejor cobran vida las gemelas esas oh what the fuck ah, quiero que este salió en el trailer ah no, joder, es el del ha cambiado de posición simple y llenamente ¿qué quieres decir con visitante? ¿estás desgraciado? que la noción que sabías de un visitante aquí entonces te harías bien para recordar las primeras palabras de gracia que te han dado stand before the Elden Ring and become the Elden Lord reclama una gran runa rune do so and the doors to the round tables in the chamber will open oh and you will receive the wisdom of the two fingers once the wisdom of the two fingers becomes your own ¿no será que lo que quieren todos los que vienen es seguir sobándose con la rubia? cuando me convierta en un señor del círculo me la llevo aquí no creo que haya cambiado nada ¿no? siempre va a dejarme caer a esta distancia creo que me quitaría salud pero no me mataría de hecho ahí veo ahí una persona vamos a ver que pasa cuando te dejas caer invadido por Albrecht lengua enloquecida no estaba probando ah mira me ha dado una reverencia profusa ah puedo atacar puedo atacar cambio cambio vale podemos pelear aquí me ha dejado ya utilizar mis cosas este tío seguro que está super OP ¿no? hostia le quito casi nada ah 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 me da tiempo hostia tío esto es un reto ¿eh? me apetece probar hasta matarlo ahora no sé cómo esquivaba eso no sé cómo esquivaba eso me va a congelar no esperaba de esa manera hay más lugares abiertos ¿sabéis lo que voy a hacer? voy a volver a dejarme caer aquí pero para explorar el sitio aunque sea con este tío detrás solamente para explorar explorar me ha invadido este hombre ¿qué tenéis por aquí? un ítem de un cadáver danz pata cifrada ¿qué? ¿qué es eso tío? oh fuck déjame un momento y muchacho yo no puedo mirar esto por cortesía y ya está tiene que ser oh quiero irme a casa de siempre por ahí ya 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 vierga no es mensaje a ver si yo te hago un gesto no reacciona este sitio mola muchísimo es lo único que puedo decir hasta ahora estoy muy sorprendido me agrada saber que me lleva aquí sigue poniendo hoops de este tipo en front software ojalá nunca tiren por la ruta del juego life service microtransacciones toda esa mierda quiero poder echar la vista atrás de aquí a cinco años y decir front software es mi compañía favorita de videojuegos para ellos solamente tienen que seguir sacando juegos de este tipo de vez en cuando cada x años o sea ¿por qué no te echo backstab? debería haberte dado yo ¿no? una vez más una vez más yo no creo que sea tan difícil este combate ¡ah! 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 ¡jajajaja! ¡no! ¡mierda! ¡ah! ¡fuck! ¡ah! ¡que rabia tío! veis que erráticamente hemos llegado casi a la mitad de su salud este combate es viable desde ya por cierto la tampata cifrada esta es un alma puño dice no es posible tirar el efecto ¡oh! ¡guau! es que cada vez que me ha dado un ataque ya tengo que curarme estoy muy patoso en el combate pero es viable voy a probar parry vale ahora parrys pero de verdad venga acércate a él fuck no esto es aún peor si fallas estás muerto increíble ya estoy muerto no tengo aviales ahí si no estuviese grabando seguiría intentándolo hasta que cayese os lo digo así puede ser que la táctica sea darle un golpe corretearle darle otro golpe corretearle darle otro golpe tenemos también algo que se llama carne ensalzada o lo sé excelsa aumenta temporalmente el ataque físico lo que pasa es que mueres y a tomar por saco y esto por cierto consume pc para aumentar temporalmente la plomo pero esto es de un solo uso o como un intento más va un ataque ahora me alargo de aquí vale un ataque más me largo de aquí un ataque más what the fuck eh 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 hope ahhh nadie oh 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 oh